Y sí, 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 ranking rústico señores, empezamos como siempre con algunas perlitas lindas por ahí por el mundo Los pibes festejando salieron camiones del papi, pero de repente, guarda amigo, uy, se abrió el riego Y agarrate Catalina, sale frío casi ahí, ¿no? Fue por allá arriba, viste, arriba hay que hacer un montón de frío, por ahí ¡Ay mamita querida! Pero agarrate ahora, agarrate ahora, guarda la cámara ¡Uh! ¡Qué golpazo! Se pegaron, por favor, en Chile El jugador se llevó lo peor, pero el Cameraman, ¡ay! Ahí te quiero ver, atención porque estamos en cancha de río y de repente, ¡borré, borré! ¡Ay, colombiano, ¿qué pasó? ¿Dónde la mandaste? Ya estaba cabibajo y pensando, los pibes del ranking, ¿me habrán visto? Porque le erra por 40 metros, no tiene dirección, que practique Pero es así, nene, esto es el rústico y va adentro ¡Seis! Para el hombre de River Y también para Molina, que en Varela la reventaba a cualquier lado Y allí se dijo, no, pará, yo también me suma, ahí está Tomá, le pife así, sí, derechito A los 10 minutos me di cuenta que lo están boludeando ¡No, amigo, no es para tanto, pero en Varela pasaron muchas cosas en 10 minutos, eh! ¡Atención porque acá hay otra más, sí! ¡Almeida! Ahora es el que la revienta, pumba y pumba Y lo que me salió en el momento, había que sacarla Y se notó, y ese era el espíritu El que no pudo fue Lolo Miranda Esta le salió por abajo, muy desviada, pero por abajo Para todos, un 6 ¡Nos vamos a la plata! ¡Y pifia de Ramat! ¡Y pifia de oreja! ¡Completito los dos! Yo necesito una explicación, loco A veces no hay explicación, a veces es solo mirarlo y ver si lo podés disfrutar La pelota ya venía con energía rústica Solo muerto, ellos te tienen que pagar para que vos lo vean Y a veces, 6 para oreja y para Ramat, los dos laterales Y atención porque en el clásico, uy carrasco, ¿a dónde? Si vos te pones los zapatos y después de las medias no voy a andar No, deja campeón, deja lo que opine yo, está bien, te respeto ¡Claro, cabrón! ¡Claro, amigo! ¡No se pelen, no se cabrón, que no pasa nada! Acá podemos hablar todos, el rústico es de la gente ¡6 para el hombre de la luz! Y atención porque en cancha del rojo, vos, ¿dónde va Leandro? ¡A dónde, Leandro? ¡Mirá! ¡Se la regaló un hincha que cumplía años y lo sabía por eso para él! Y puteamos un poquito, no, puteamos un poquito No hace falta, amigo, en el rústico ¡7 para el hombre del rojo! Y atención porque volvemos a la plata Porque le va a quedar a Contín, Contín En esta no se nota tanto lo que hace el hombre de gimnasia Atentos a la repe porque sí, le va a pifiar de zurda Pero uy, ¿a dónde la mandó al lateral? Duelen un poquito los ojos Son malos, son malos, son malos jugando Y usted es malo, por decir eso, siguiente Y otra vez estamos en el clásico, ¡epa! ¿Qué pasó acá? ¿Choca entre jugadores? ¿Esto es un instarranking? A ver, Enzo Sí, Enzo Kalinsky, Mauche Enzo Sopoz Hola, soy Enzo Kalinsky Bueno, uno siempre quiere sumar para el ranking lírico Ahora me toca estar en el otro Así que, bueno, creo que No voy a mandar al frente Pero me parece que es toda de Pablo Pero bueno, lo acepto Así que nada, bueno, lo que resta del campeonato Ojalá que pueda tirar algún chiche como para Para sumar para el lírico Así que saludos a Martín y a Ariel Abrazo grande Para Kalinsky y para Mauche Va a decir, checaron los dos Siete para los dos Del taladro Y atención porque en Bahía ¡Uy! Pelota a la órbita Así afuera de la cancha Y también te mandé, culián No, yo me tomé todos los vinos Así que no sé cómo puede arrancar primero No, de dónde sale No, de dónde sale Qué alegres que son, eh Demasiado alegres Y sí, somos así Siete para Facundo García de Olimpo Y atención porque cancha de Vélez Le va a quedar a Ceneci Que tiene tiempo para pensar y... No, se le complicó Está, se le complicó Y se la mandó el Pampa, mirá No lo voy a putear Que putearía de todo, con todo corazón ¿Sabes quién es? No, maestro, no me lo diga, por favor Que estamos al aire Siete, siete para Ceneci Y seguimos camino en Córdoba Babá Guidara, va contado contra el... Y ya no, se le acabó Te digo, el año pasado hice un curso de periodista deportivo Como vos Mirá, no me interesa nada Se nota, amigo, se notó Y ahí está Tomás Guidara Que iba por la raya y se terminó No, y qué va a hacer, es así Siete para el hombre de Belguerano Y volvemos a la plaza, a ver a quién A Leandro Díaz Solo para el gol No, no, Leandro ¿Qué pasó? En esta zafó ¿Por qué? Porque le levantaron la banderita Dijeron que el offside Pero, pero agarrate porque hay más ¿Cuántos técnicos pasaron? Y otros muertos siguen igual Es la única forma que podés existir vos En Halloween Porque sos un fantasma Oiga, no diga eso Le pido por favor Pero hay una más, Leandro Sí, porque en esta otra vez ¡Sali! Y solo no Arriba Una que no pudo definir Se la llevó puesta Y la otra La otra la mandó Sí, hasta tocó mancha Con esa pelota, Leandro Te lo pido por favor ¿Qué pasó? ¡Sos un delincuente! Son buenos jugadores Buenos muchachos Buena juventud Pero no puede estar con la delincuencia Oiga, no Eso no, eso no es así ¡Ocho! Ocho para el hombre del decano Y volvemos otra vez a Córdoba Y pelota al área Y viene la chilena de Epifanio Y no, Leandro Bueno, tírenlo Escuchalo redondo Sí, claro que sí Así fue Porque quiso usar la de Cristiano Y no le salió ni parecida Pero hay otro más Que quiso emular Al hombre del Madrid Sí, porque se entró el área Para Temperley Y va Brandán Y Brandán ¡Uh, parará! Quedó regulando en el aire No, nunca, nunca Encontró pelota No se calientan para nada ¡Rojo la concha de tu madre! Este boludo Está siempre Otra vez, otra vez Está en todo lado Tranquilo, maestro No se enoje Tranquilo que ya Ya lo va a poder decir Tranquilo Ocho Y atención Porque otra vez en Córdoba Y ¡Uy! El que pifia se queira Hubo un pifia en el primer tiempo ¿No? Me lo pasaron ¡Uh, sí! Le toco a Mati Que me mete en la diagonal Y me devuelve la pared atrás Y le vuelvo a estar El otro día Contra Rosario Central Me pasó lo mismo Y después me como un cañón Esta vez fue solo pifia Pero alcanzó para estar en el rústico Así le raba al hombre de Pero no Para sumar el ocho Y atención Porque volvemos a Varela ¡Sí! ¡Uy! El que robó fue el Coqui ¡Coqui! Vos decís El agarro acá Y el empalmo A los Zinedine Zidane En la final de la Champions Y no No salió No salió así Salió como otro jugador Que no vamos a nombrar Olvidate que se puso colorado el Juki con esta pifia ¿Qué siente el jugador en ese momento que le pifia? Imagina una vergüenza tremenda ¿No? No me dio nadie Quiero arreglarla rápido Frustración y vergüenza un poco ¿No? Porque ya Y aparte se te viene a la cabeza un poco Esto del rústico y demás cosas Pero... Juega a la cabeza de los jugadores Un poquito después cuando agarra Ocho para el... Sí, hombre Qué figura de Varela Pero bueno También puede sumar para el rústico Y hablando de rústico ¡Ay mamá! Lo que se pierde Teno bajo del arco ¿Pero qué le pasó? La frenó cuando parecía Sí, que todo estaba dando para empujarla de zurda ¡Ay! ¿Qué pasó? Cuatro perros que no juegan a nada Y tiene un poquito de mala suerte Erra muchos goles Y no sé si están así Pero atentos a esta de Milano ¿Qué dicen ustedes? ¿Es gol o no es gol? ¡Entra! ¿Qué crees que te...? Me tenés que decir si es gol o no es gol Maestro, eso te estoy diciendo Pero no, claro Si están en rústico no fue gol La tiró afuera Milano En otra rústica tremenda de estudiantes Los del pinche anduvieron flojitos en la definición Recién para que pare Y paró Y paró, amigo No sé, pruebe Para los dos del pinche Y en Córdoba Mateo Suérez Madruga Y ya está listo este gol Ya está Amaga y para acá y para allá Y se derrumbó ¡Se derrumbó! Se fue solito para abajo Sí El arquero no me... Cuando lo amagué Se me quedó parado Y ahí medio que cuando se me quedó parado Pensé que se iba a tirar No se tiró Y bueno, después medio que me quedé bloqueado Y cuando quise enganchar se me fue larga Y ya Y a la tarde ya me quedé resignado en suel Para que vean que no son los defensores Nomás los rústicos Tiene razón Lema Bien por salir al cruce Así se iba al piso Matías Suérez que después Ya desde el pasto, sí Recibía las carcajadas Fíjense a la izquierda De Goción Que se reía Diez para él No, 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 no Lo que me hizo reír A ver, quiero verla de nuevo Y ahí estamos nosotros Grillo se mata de Reiza ¿Qué pasó en el partido de Vélez? ¿Va por Otto Cubero? No Solito No tenía nadie cerca Por Otto ¿Pero qué pasó? ¿Pasó un fantasma y le empujó? Nunca antes vista No le traba a nadie Nada Se cae al piso directamente Y encima después resuelve con la cabeza El gran por Otto Que supo ser Gran valor del rústico Vuelve fuerte Con una jugada excepcional En el momento Se la quisimos bancar Muy buena Dale, dale, dale Pero después Nos empezamos Y Alan Aguerre Soltó la carcajada Y nos moríamos todos Ya no era un momento Para reírse ¿Viste? Vení la Malfitani Los de Vélez lo bancaban Y hay un pedido de la gente Ranking GIF Ranking GIF Pero claro, amigo Este es Ranking GIF De acá a la China Ahí está La caída de Poloto Que se quedó La mejor jugada de la fecha Por eso el 10 Para el gran capitán de Vélez 39 puntos Para Coquito Rodríguez de Chaca Que sigue puntero Jaimar 34 Ahí cerquita 31 para Sandoval de Argentinos 30 para Huita Fernández De defensa 27 para Sarabia Y casi lo erran, ¿eh? Pero ¿sabes qué? De arqueros Cheronca Acá tenemos a este Jugaban Claypole Y central Ballester Pelota Sale jugando del fondo Pero se queda Se queda ahí Se queda en la punta del área No vuelve el arquero De repente la pierden Y va a buscarla dentro Y mirá el de atrás El de la ramena de las Pumas Sí, se agarra la cabeza Y no lo podés creer Y bueno, amigos Es así Este es el ranking Es el ruto